El Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados construirá durante el 2020 seis acueductos para comunidades indígenas en varios territorios en la zona sur del país, con el fin de garantizar el acceso al agua potable a estos pobladores. Veamos los datos. En el territorio indígena de Salitre se construirá en la Comunidad de Las Rosas, con una inversión de 80 millones de colones, beneficiando a 350 personas. También en este mismo territorio, pero en las comunidades de Puente, Bacoddi y Buenavista, se realizará la construcción de otro, con una inversión de 122.5 millones de colones, beneficiando a 445 vecinos. En el caso del territorio de Térraba, será en la Comunidad específicamente de San Antonio. La inversión será de 167 millones de colones y la población mayor que será beneficiada es de 680 personas. En Punta Urica habrá tres comunidades. En primer lugar, en Caña Blancal, con una inversión de 90 millones de colones, beneficiando a 50 personas. También en Vista de Mar, una inversión de 100 millones de colones y en este caso beneficiando a 150 vecinos. Y por último, en La Palma, con una inversión de 155 millones de colones y el beneficio será para 50 pobladores. En cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo y al Plan Estratégico Institucional, el AIA estará invirtiendo durante el 2020 la construcción de 13 acueductos en territorios indígenas, poniéndole muchísima atención a aquellas comunidades vulnerables y de menores recursos, como aquellas poblaciones ubicadas en estos territorios. La cartera de inversiones en comunidades indígenas se financia con el apoyo del Fondo de Asignaciones Familiares, el Instituto Mixto de Ayuda Social, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Cooperación Española y recursos propios de la institución. En estos proyectos, los funcionarios se acompañan de indígenas intérpretes español-cabécar para cumplir con el proceso de información y consulta que exigen los convenios internacionales en esta materia, considerando sus condiciones socioculturales, educativas, generacionales y de género. Para el desarrollo de las distintas obras, el AIA promueve procesos consultivos continuos, con enfoque intercultural, durante todo el ciclo los proyectos con las poblaciones indígenas, en la preconstrucción, construcción y manejo de los acueductos. Como complemento a las obras a construir durante este año, la institución llevará a cabo un diagnóstico de las condiciones de abastecimiento de agua potable y saneamiento en los territorios indígenas, a la vez que está trabajando en el Programa de Atención Institucional a Pueblos y Territorios Indígenas. En complemento a esto, vamos a iniciar un diagnóstico en los 24 territorios indígenas con el fin de tener mayor precisión del abastecimiento de agua en todos estos territorios. Y también continuaremos trabajando en un programa que iniciamos desde la administración anterior de atención institucional a estos pueblos y territorios indígenas. Cabe indicar que durante el 2019 se inauguraron proyectos en los territorios indígenas como Punta Burica, cerca de la frontera con Panamá. Igualmente, la institución gestiona la construcción de acueductos en las comunidades indígenas como Rey Curré, en Buenos Aires de Punta Arenas. ¡Gracias!